El padre Gilberto Chávez es el cura parroco de la parroquia San Jorge y en estos momentos nos habla sobre las actividades que se están realizando en este mes de noviembre y de una importante jornada que será este próximo 17 de noviembre, una jornada por los pobres, donde nos invita a nosotros como hermanos, vecinos, ciudadanos de esta ciudad de Olanchito a unirnos a esta jornada de los pobres para poder ayudar a los más después seguidos o a los que más necesitan dando ropa, comida y cosas víveres para que ellos puedan mantenerse. Que los bendiga, pues estamos realizando un taller de cristología con el equipo de formación de nuestra parroquia, que está compartiendo el material que se preparó a nivel diócesano de la diócesis de Lloró, los módulos de formación. Este año 2024 se ha dado un taller de formación humana, de conocimiento de sí mismo a la luz del Espíritu Santo. Después se dio un taller sobre el Antiguo Testamento, una introducción al Antiguo Testamento, en particular al Pentateuco. Y bueno, ahora estamos dando de lunes a viernes un taller de cristología. La cristología es el estudio sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Partiendo principalmente, pues de los evangelios, de lo que la palabra de Dios nos comparte, nos da, y las enseñanzas también de los apóstoles, el testimonio de los apóstoles, y bueno, la tradición de la iglesia siempre y el catecismo. Entonces, lo estamos recibiendo en las tardes aquí en el Salón de la Parroquia, terminando la Santa Eucaristía hacia las 6.50 y a terminar hacia las 8.30 de la noche. Hay una buena participación y agradecemos al equipo de formación, pues que está preparándose para, siempre para poder dar esta formación, esta enseñanza, ¿verdad?, tan importante. Y bueno, los sacerdotes también ahí compartimos un poco con los hermanos que vienen, y se está dando también a través de la radio, de La Voz de San Jorge y de María TV Canal. Porque hay mucha gente que también se une, ¿verdad?, en línea a la enseñanza. Como dice Jesús en su oración sacerdotal de Juan 17, Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. La cristología nos lleva a ese conocimiento interno, íntimo del Señor, que se ha hecho hombre por nosotros, para que podamos amar, amar más a Jesucristo y seguirlo, servirlo también. Y el próximo fin de semana, el sábado, vamos a dar un taller a los lectores, un taller de formación también para lectores. Van a venir muchos hermanos de las comunidades, de las aldeas también, para recibir esta formación. Es un ministerio muy importante, la proclamación de la Palabra de Dios en la Asamblea Litúrgica. Y, bueno, esto requiere, pues, de una debida preparación, tanto en lo humano como en lo espiritual. Y tomar muy en serio este ministerio, que recordemos que la iglesia, en la celebración del Día de la Palabra de Dios, que se celebra en enero, ha también ya instituido algunos ministros, lectores, ¿verdad?, electorado para los laicos también. El Papa lo ha hecho allá en Roma, también catequistas. Entonces está la invitación para los que son lectores, o algunos que se están preparando, para que vengan este sábado a las 7 de la mañana y terminar hacia las 3 de la tarde este taller de lectores. Y lo último, pues, es la Jornada de los Pobres, que cada año se celebra el domingo anterior a Cristo Rey. Este año va a ser el 17 de noviembre. Y, bueno, estamos haciendo varias iniciativas con la Pastoral Social y también con la Universidad Católica para poder vivir estas jornadas, la Jornada Mundial de los Pobres, que fue instituida hace ya 7 años por el Papa Francisco y que va ahora a su octava celebración. Entonces, con el lema, la oración del pobre llega hasta Dios. Para Olanchito TV, Canal 23, con la imagen de Redán Vázquez, un informe de Elviz de Laracán.